Hola, ¿qué tal, Luis Cochos? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarles, pues acaba de perder el equipo del Cruz Azul. Dos goles contra uno contra el equipo de los Jaguares. Le metieron un gol a la Penenca, al porterete este de José de Jesús Corona, que dice que era muy buen portero. Un penal a la Penenca, nada más así se la picaron, miren, y gol. Se quiso levantar cuando el balón iba a media altura, ya no le alcanzaron los reflejos. Es un portero muy, muy lento y pues la verdad se le metió al centro, muy bien tirado a la Penenca. Algunos otros lo han hecho y no les ha salido el tiro como debe ser. Y el día de hoy a José de Jesús Corona le metieron este tipo de gol. Una vergüenza para un portero supuestamente de Selección Nacional, que ya nada tiene que hacer en la Selección Nacional de México. En fin, hay mucha gente que sigue pensando que José de Jesús Corona es un buen portero y la verdad no es así. Es el cáncer del Cruz Azul, es Corona. Deben de cambiar de portero si quieren ser campeones. Lleva años con el Cruz Azul, no han ganado nada el Cruz Azul y siguen confiando en José de Jesús Corona. Que ya desde hace tiempo debió haber salido. Le siguen dando oportunidades a este porterete y en fin, esta es una muestra de que es un portero del montón. Un porterito de Nintendo, José de Jesús Corona. Cuídense mucho bizcochos, vean ustedes el video, ustedes mismos cataloguenlo, ustedes mismos dejen aquí abajo sus comentarios. Cuídense mucho, me dio mucho gusto saludarles y nos estamos viendo pronto. Sale pues, bye.